fuá ! Brother stuck it fast Se pinta los labios Hoy narento en horario иту que estas yahoo Esta noche coronamos Para terminar lo que yo regalé Baila Modena Baila Modena Baila Modena Baila Modena Pájela morena, pájela morena Una nona así me hacía falta Que me quiera mojando por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby, no sea mala Recuerda de moverte, que eso me encanta Besita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Muevete ese booty tan chulita como Anita Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Y hasta que te baila, no quiero baila Baila la suave, baila morena Y hasta que te baila, no quiero Poco friki, frikitona Tú eres una tapiche pedora Ella bellaquísima, pero él no se enamora Mis chinganos hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vete papi, me la saca A la función se tira huaca huaca Ella tiene culo bello, pero es flaca La baby flaca Quiero una niña y mi hija ya Dame de esquina, no quiero baila Baila le sumo a mi hija ya Tienes bebida, no quiero Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Sangre nueva Lucas Alarcón La mente va a el traje Música 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 Música